Y continuamos con el tema fundamental de nuestra agenda del día, el paso del huracán Ian por territorio nacional, específicamente por la zona más occidental de nuestro país, donde se han concentrado las mayores afectaciones, pero en este minuto vamos a establecer contacto con el Centro de Pronósticos del Instituto de Meteorología, allí ya se encuentra lista nuestra especialista Aileen Justis, cuéntanos Aileen detalles de Ian, que evidentemente ha causado grandes destrozos en el occidente del país, danos más detalles, adelante por favor. Muchísimas gracias, Abdiel, un saludo también para Memphis, y buenas tardes, por supuesto, el agradecimiento para compartir con ustedes, justamente desde el Instituto de Meteorología, todos los pormenores relacionados con el huracán Ian, que sigue afectando al territorio cubano. Sigue siendo también un intenso huracán, categoría 3 en la escala Saffir Simpson, intenso y potente. Aquí lo tenemos con una extensa área de aproximadamente unos 600 kilómetros de diámetro. Fíjense si es así, que el centro está al norte de Pinar del Río, aquí lo tenemos, y las bandas están llegando hasta las inmediaciones de Santispíritus y Ciego de Ávila. Por tanto, no podemos bajar la guardia todavía, frente a un ciclón tropical como este, fortalecido, intenso, muy bien estructurado. Observen el centro, el ojo, estuvo muchísimas horas desde las 3 y 25, 3 y 30 de la madrugada, comenzó poco a poco a adentrarse por la Coloma en Pinar del Río, y salió casi a las 10 de la mañana a las aguas al norte, los mares al norte de la costa de Pinar del Río, en las inmediaciones de Puerto Esperanza. Generó vientos muy fuertes de 205 kilómetros por hora sostenidos y eso lo mantenía como un intenso categoría 3, pero en el límite de la categoría 4. Y cuando salió a mediados de la mañana hacia los mares al norte de Pinar del Río, siguió siendo categoría 3, pero vamos a ver los datos a esta hora, al mediodía. Se localizó en los 23.2 grados de latitud norte y los 83.5 grados de longitud oeste. En otras palabras, al norte de Pinar del Río, a unos 55 kilómetros al nordeste de Puerto Esperanza, en el municipio Viñales, en Pinar del Río, y aproximadamente a 225 kilómetros al suroeste de Cayo Hueso, en la Florida. Los vientos máximos sostenidos disminuyeron, observen los valores, 185 kilómetros por hora con rachas superiores. La presión subió a 963 hectopascal, aún así sigue siendo categoría 3 en la escala Saffir-Simpson. Es un potente sistema con bandas externas que se extienden hasta la región central de Cuba. Y aunque de manera gradual ese ojo vaya desplazándose sobre las aguas del Golfo de México, todavía los efectos negativos de IEM van a continuar en el territorio cubano. Los tres elementos son importantes, lluvia, viento y el mar. Ya los vientos han sido con fuerza de tormenta tropical en casi todo occidente desde la mañana de hoy. Se han incrementado incluso en el transcurso del día 70, 85 kilómetros por hora de vientos máximos sostenidos. Rayas aquí en Casablanca, por ejemplo, de 110 kilómetros por hora en otras partes de la ciudad de La Habana. Han llegado a 118 kilómetros por hora de racha. También en Pinal del Río continúan los vientos huracanados superiores a 120 kilómetros por hora, con rayas, por supuesto, que han estado superiores a los 180 kilómetros por hora. Con esa fuerza de los vientos también tendrá su efecto en el mar. Pero está la lluvia, una lluvia que sigue durante esta jornada fuerte, intensa en algunas localidades. Observen precisamente alrededor de ese ojo esta área prácticamente circular con fuerte actividad de lluvias y tormentas. Esa tonalidad oscura y en ocasiones blanquecina está asociada precisamente a la intensidad de las precipitaciones. Y cuando la lluvia es muy fuerte en esas áreas, se incrementa la fuerza de los vientos, la altura de la ola y hasta fenómenos severos pueden tener lugar de manera puntual. Eso va a estar ocurriendo, pero no solo en Occidente, porque en el centro también se han estado reportando estas áreas de nubosidad fuerte en Matanzas, Villaclaras y en Fuego. Y ya les decía que hasta las inmediaciones de Ciego de Ávila están llegando las bandas externas de IAM con chubascos y lluvias. Pero sin duda en la región occidental todavía están los efectos negativos de este huracán. Durante lo que resta de la jornada van a seguir los vientos huracanados en Pinar del Río, que van a ir disminuyendo de manera gradual. Van a quedar después con fuerza de tormenta tropical 70, 80, 85 kilómetros por hora en el resto de Occidente, sobre todo a partir de esta hora. También van a continuar fuertes esos vientos de tormenta tropical, rachas cercanas a 100 kilómetros por hora superiores en algunos puntos. Y por supuesto está el mar. ¿Por qué les digo esto? Ya hay inundaciones costeras moderadas a fuertes en la costa sur de Occidente. En las últimas horas se han concentrado sobre todo en el sur de Artemisa y de Mayabec. Pero también hay inundaciones costeras en el norte de Pinar del Río, sobre todo en su parte más occidental, a la izquierda de ese centro de circulación, de ese ojo. Pero cuando este sistema continúe avanzando hacia el norte aproximadamente, por el este del Golfo de México, todavía van a quedar efectos sobre el territorio cubano. Y uno de ellos va a ser el mar, porque puede ganar más en intensidad en ese recorrido. Las condiciones ambientales en el entorno que encontrará van a ser propicias para eso. Y ya es un huracán categoría 3, no ha perdido esa categoría, aunque ha disminuido los vientos máximos sostenidos. También por la interacción con el territorio cubano y otros elementos que estuvieron influyendo en esa zona geográfica. Pero sin dudas en el Golfo de México encontrará esas condiciones. Se estará generando vientos fuertes del noroeste, que son los que llegan en esta dirección. Y que van a generar fuertes marejadas en la costa norte de la región occidental, donde se van a producir inundaciones costeras de ligeras a moderadas en zonas bajas del norte de occidente. Sobre todo a partir de la noche y la madrugada de este miércoles, incluyendo el malecón habanero. En zonas bajas, pero también está incluido el malecón habanero. Están los vientos, están también los efectos del mar y por supuesto van a continuar las lluvias. Vamos a visualizar si este sistema está un poco más al norte. Toda esta área también se va a desplazar al norte y va a seguir influyendo en el occidente y centro de Cuba. En particular en la región occidental, por tanto, las lluvias van a seguir todo el martes y también el miércoles. Pueden ser fuertes intervalos, intensas en algunas localidades, incrementar la altura de la ola, la fuerza del viento de forma puntual. Y ya les decía en otro momento que hasta la presencia de fenómenos severos puede tener lugar en estas áreas. No podemos mantener la guardia, hay que seguir pendiente a lo que acontece con el huracán Ian. Se aleja gradualmente su ojo del territorio cubano, pero siguen los efectos del viento, la lluvia y el mar sobre gran parte de Cuba, principalmente de manera más particular en las provincias occidentales. Nosotros regresaremos en otros intercambios para que la población se mantenga al tanto de todo lo que acontece con el intenso huracán Ian, que sigue siendo categoría 3 en la escala Southampton. Simpson se aleja su ojo de Cuba, pero siguen los efectos negativos sobre el territorio nacional. Hasta entonces, cuídese mucho, cumpla con las orientaciones de la defensa civil en su territorio y tenga una excelente jornada. Muchísimas gracias. También una excelente jornada para ti, Ailín. Sé que han estado trabajando fuertemente allí en el Centro de Pronósticos del Instituto de Meteorología. Y nosotros vamos a establecer comunicación en vivo ahora mismo, en este minuto, con la Isla de la Juventud, Isla Visión. Allí se encuentra María del Carmen Companioni. Tenemos los detalles a continuación. Adelante, María del Carmen. Muy buenas tardes para ti. Sí, muy buenas tardes y el saludo desde la Isla de la Juventud. Desde la tarde del día de ayer lunes, los pineros empezamos a vivir de manera paulatina. Se incrementaban las lluvias y todos los efectos del paso del huracán Ian por nuestra zona geográfica. Y en la mañana de hoy, las condiciones climatológicas en el territorio han continuado, aunque ya debilitándose un poco. Pero todavía se sienten lluvias, hay intervalos fuertes, rachas de vientos también que han ido afectando un poco las dinámicas de los pineros. Pero todos preparados porque sabemos ya, tenemos una tradición y una cultura en cuanto a poder enfrentar todos los embates de estos eventos meteorológicos. Hasta ahora se estima que las zonas más afectadas de nuestro territorio sean en la zona sur y oeste, principalmente en Punta del Este, Punta Francés, Cocodrilo, San Pedro. También entre los daños se estima, aunque todavía se están cuantificando los daños preliminares, los mayores se notifican en las redes del tendido eléctrico, de las comunicaciones. Todavía hay equipos que están cuantificando todos estos daños, como les decía, son datos preliminares. Una gran parte de nuestra población todavía está afectada sin servicio eléctrico. También el servicio telefónico, así las brigadas de Texas y de la empresa eléctrica del municipio especial, ya empiezan a valorar los daños en las infraestructuras. Pero como les decía, aquí en la isla sigue lloviendo, sigue con vientos por momentos fuertes y esto ha obstaculizado de cierta manera que todos los linieros y los especialistas de Texas puedan salir a arreglar todas las líneas que hoy están caídas y otros daños que pudieran ir apareciendo en estas valoraciones que ya están haciendo. Desde tempranas horas de la mañana, el Consejo de Defensa de la Isla de la Juventud se reunió con las principales autoridades del municipio para valorar también, de conjunto con otros empresarios y dirigentes de nuestro territorio, todos los daños que se han podido ya evaluar, se han podido tomar y a dictar orientaciones para empezar a trabajar en una fase ya que pudiera llegar la recuperación de manera paulatina para la vida económica y social de nuestro territorio. A propósito, veamos el siguiente reporte de la periodista Lineth Gordillo, quien amplía esta información. El Consejo de Defensa del municipio especial se reunió en la mañana de este martes, a unas horas del paso por los mares cercanos a la isla del huracán Ián. Se conoció que el territorio no sufrió daños considerables, lo que será constatado en cada demarcación durante un recorrido que realizan las principales autoridades pineras. Hasta el momento, en lo preliminar que tenemos, porque ahora es que están precisamente las zonas de defensa en el terreno, evaluando la situación real en cada uno de los lugares, solo se nos ha reportado algunos árboles caídos en el territorio, muy pocos postes eléctricos y de Texas, que eso es importante, y el lugar que más afectaciones debe haber ocasionado es el poblado de Cocodrilo. Para ese lugar se va a dirigir el Consejo de Defensa Municipal a evaluar los daños, igual que para los otros poblados del territorio de la zona oeste, evaluar allí en el terreno los daños reales que hay. Hasta el momento no se han reportado incidencias de viviendas, pero sabemos que hay varias viviendas afectadas, sobre todo en el tema techo y cubiertas ligeras, y bueno, eso es lo que vamos a contratar ahora en el terreno, y después estaremos informándole a la población pinera y al país lo que sucedió realmente en nuestra isla de la juventud, con el paso del huracán por nuestro territorio. Si bien muchos árboles de la ciudad de Nueva Gerona sufrieron los estragos de ese meteoro que acercó su trayectoria a la isla, ya con categoría 2, no se perciben otros daños de importancia. El llamado a la presidenta del Consejo de Defensa, doctora Zunilda García Garcés, fue a cuantificar las afectaciones lo antes posible para actuar en función de resolver los problemas que nos acarreó este huracán. Las condiciones de vida y alimentación de las personas evacuadas, los daños en las redes eléctricas, las comunicaciones y especialmente en el abasto de agua, está entre las prioridades a evaluar este martes. Se convocó además a los trabajadores de cada entidad a recuperar las afectaciones de las empresas y centros de trabajo y a borrar cuanto antes las imágenes de desastre en cada comunidad. Toda Cuba ha estado al tanto de lo que sucedió desde ayer o lo que sucede en la isla de la juventud, tanto la Asamblea Nacional como el Buró Político, como la Defensa Civil. Así que todos hemos recibido muchísimas llamadas de todos los dirigentes de nuestro país, de todos los organismos para preocuparse por lo que acontece en nuestro territorio. Bueno, también recibimos ayuda de compañeros que vinieron en un helicóptero hasta el territorio para prevenir la situación y realmente nosotros consideramos que con lo que hicimos desde el inicio, desde mucho antes que comenzaran todas las fases en el territorio, se logró los objetivos que queríamos. Hasta el momento no he reportado ningún daño de vidas humanas y eso yo creo que es lo más importante. Bueno, lo económico lo estaremos revisando en estos momentos en el terreno. Inés Gordillo-Guillama para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Sigue siendo una prioridad para nuestras autoridades locales, así como para personal sanitario y también quienes están atendiendo a las personas evacuadas, la atención también a personas que viven en condiciones de vulnerabilidad, entre otras que pudieran necesitar algún tipo de ayuda. También, como les decíamos anteriormente, están saliendo ya desde horas de la mañana, han salido los diferentes equipos de trabajo del Consejo de Defensa Municipal hacia los diferentes sectores de la economía. Todavía no se cuantifican pérdidas significativas de recursos económicos. En la agricultura también se previeron varias acciones para, por ejemplo, en las casas de cultivo que se bajaron de tabaco, de cítrico, para poner a buen resguardo todos estos recursos y no tener que lamentar, una vez pasado el evento, su pérdida. El Consejo de Defensa Municipal se encuentra en estos momentos también en la zona de Cocodrilo, la que sería de las más afectadas de nuestro municipio al paso del huracán IAN. Aquí fue donde se reportó precisamente la racha máxima de viento con 111 kilómetros por hora a las 11 y 43. Todavía en horas de la mañana y hace pocos minutos nos comunicábamos con los meteorólogos y estaban reportando fuertes marejadas y olas de gran tamaño en esta zona que esperan se vayan debilitando y vayan mejorando las condiciones climatológicas aquí y en todo nuestro municipio especial. Hasta ahora es la información que podemos brindarle en esta emisión. Devolvemos la señal a los estudios centrales. Muy buenas tardes y las gracias por el contacto.